Antes de iniciar con los que Dios trae a nosotros esta mañana Quisiera tener una corta oración, así como estamos, moremos Oh Señor, después de haber glorificado tu nombre por medio de esta alabanza Donde nos muestras que tu siempre estas al control de nuestras vidas Que tu siempre Señor, estas supliendo nuestras necesidades Hay veces Padre en que nosotros te confiamos de ti, de tus promesas Porque muchas veces los problemas de esta vida nos llevan a desconfiar Pero hemos escuchado por medio de esta alabanza que tu siempre estas al control Y siempre nos ayudas en nuestras necesidades Ahora que vamos a abrir tu palabra, suplicamos que tu poder se pueda manifestar en nosotros Y todos podamos entender por medio de tu Espíritu Santo lo que tu quieres enseñarnos en esta mañana Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 17 Lo que fue nuestra lectura bíblica Si alguien lo encuentra primero que yo, me puede ayudar Lucas capítulo 17, verso 30 Lucas capítulo 17, versículo 30 Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste En Lucas capítulo 17, verso 30 Da un ejemplo de cómo va a ser la segunda venida de Cristo Y anterior a estos textos, del 20 al 29 Nos muestran dos condiciones en las cuales la humanidad se iba o se va a encontrar Antes de Jesús manifestarse por segunda vez en las nubes de los cielos Y estas dos condiciones en las cuales va a estar involucrada la humanidad Antes de Jesús venir Nos dicen que esto ya ocurrió en el pasado Y en esta mañana con la ayuda de Dios Vamos a tratar Bueno, yo he titulado El estudio que vamos a tener Última señal de la venida de Cristo O sea, esto es lo último que va a haber en la tierra antes de Jesús manifestarse Quiere decir Que si esto es lo último que va a ocurrir en la humanidad Antes de Jesús venir por su pueblo ¿Cómo debemos estar nosotros? Preparados Para recibirle Porque Él mismo nos está diciendo Que la humanidad Se iba a encontrar en estas dos condiciones Y si nosotros vemos la humanidad en estas dos condiciones ¿Qué nos están diciendo? Que ya Jesús, ¿cómo está? Muy pronto Por cada uno de nosotros Mi propósito en esta mañana, hermano, es De que nosotros Veamos Por medio de la palabra de Dios Cuán cerca está Jesús Y a nosotros ver Cuán cerca está Jesús ¿Qué nos va a llevar esto? Si nosotros tenemos problemas Si en el hogar Si en la iglesia Si en el trabajo ¿Qué? Solucionarnos Porque si nos encontramos En algunas de estas condiciones ¿Recibiremos a Jesús en las nubes de los cielos? Es mi pregunta para meditar ¿Estaremos listos nosotros Teniendo conflictos con nuestros hermanos Para recibir a Jesús en las nubes de los cielos? ¿Estaremos listos para recibir a Jesús Cuando yo Al ver a mi hermano Volteo porque no soporto Ver su carácter? Esto es para que nosotros hermanos Nos preparemos Y meditemos Si nosotros estamos bien O si todavía hay cosas Que tenemos que arreglar Porque Nosotros sabemos Que la misma Biblia dice Que sin santidad Nadie ¿Qué? Pero Nosotros abergamos En nuestra mente Que sin santidad Lo podemos ver Y lo podemos ir Al cielo Hermanos No nos equivoquemos Para nosotros Subir con Jesús Al cielo Debemos tener El carácter de Cristo Ahora el carácter de Cristo No quiere decir Que nosotros Seamos personas diferentes A nuestros hermanos Aquí en la tierra Recordemos Que la Biblia Habla de 12 tipos De carácter No es porque yo tenga Un carácter En el sentido O un temperamento Porque hay dos cosas Está el temperamento Está el carácter El temperamento Es con lo cual Nosotros nacemos Naturalmente Según Las explicaciones Las explicaciones El carácter Es Lo que nosotros Vamos Construyendo Según Vamos Creciendo En la historia De este mundo Nosotros podemos Cambiar nuestro carácter Pero Según las personas Que conocen El temperamento Los podemos También Apaciguar O calmar Habían 12 tribus En el Pueblo de Israel También Habían 12 discípulos La Biblia dice En Apocalipsis Que en el cielo Hay 12 puertas Y esas 12 puertas Representan A cada una De las tribus Del pueblo de Israel Pero no solo A cada una De las tribus Del pueblo de Israel Si no representan A cada uno De los discípulos Y también dice Que nosotros No vamos A entrar Todos Por una De esas 12 puertas Quiere decir Que va a haber Una puerta Que va a tener Quizás el nombre De Mateo Una puerta Va a tener El nombre De Pedro Otra puerta El nombre De Marco Y así Cada uno De los discípulos Pero así mismo Como va a tener Cada uno De esos nombres Va a tener El nombre De cada uno De las tribus De Israel Como por ejemplo Leví Puede ser También Simeón Puede ser Rubén O sea Va a tener Cada uno De esos nombres Ahora Cuando nosotros Vayamos al cielo No es Que va a haber Una puerta Grande Amplia Donde todo El pueblo De Dios Va a entrar Por esa gran puerta Porque Apocalipsis Menciona Que hay 12 puertas Y que vamos a estar Por cada una De esas puertas Ahora Cada uno De esas puertas Representa El carácter De cada uno De los discípulos Y de cada uno De los De las tribus De Israel Cada discípulo De Cristo Tenía un carácter Distinto Cada uno De los De nosotros Que estamos Acá También Podemos tener Un carácter Distinto ¿Dónde está El problema Y el por qué A veces Nosotros No nos Entendemos Como hermanos Porque No queremos Aceptarnos Según El carácter En el cual A la tribu Que pertenecemos Si usted Es una persona Pasiva Y tiene su carácter De esa manera Que no amo Yo no puedo obligarlo A usted A que esté hablando Con todo el mundo No Porque Usted Su carácter Pertenece A una tribu Distinta A la que yo Pertenezco Ahora si yo Pertenezco O tengo un carácter Distinto Fuerte Que me gusta Quizás hablar duro O ser un poco Rápido Al contestar Si podríamos decir Usted también Debe de entender Que mi carácter Es distinto Al suyo Y a mi Me toca entrar Por una puerta Diferente A la que usted Va a entrar Tenemos problemas Porque cada uno De nosotros Queremos que nuestros Hermanos sean Como quienes Y entonces Vamos calificando Fulano está mal Porque fulano No es De la manera Que yo creo Que puede ser Y así vamos Calificando Cada hermano Cuando Nosotros debemos Como hijos de Dios Entender A cada quien Y aceptar A cada quien Ahora si Cada hermano Porque sabemos Que estamos En pecados Y todos Tenemos cosas Que arreglar Purificar Muchas cosas De nuestro carácter Que el pecado Y el enemigo Lo ha distorsionado No es tan mal Que nosotros Como dice la Biblia Nos acerquemos A un hermano Si sabemos Que ha obrado mal Y le demos Algún consejo Pero se ve feo Hermanos Que yo No me acerque A mi hermano Le den consejo Y use todo lo contrario Vaya y le cuente A otro hermano Ah porque el hermano Se exportó esto Esto y esto Y esto Y esto mal Ahora Lo que debería Ser el otro hermano Es Quizás muy bien Lo que me está diciendo Pero se ve correcto Si usted mismo Va donde ese hermano Y le ayuda Si todos Hacemos esto hermanos Como estamos Estudiando El reavivamiento Y la reforma Pronto Ocurrirá Ahora si nosotros No entendemos Estas cosas hermanos Vamos a empezar La vida entera Y Cristo va a venir Y va a encontrar La iglesia Prácticamente El domingo Pero todo Se centra Desde el principio Para no salir Del tema Si nosotros Vamos al libro De Génesis Vamos todos hermanos En el libro De Génesis Capítulo 1 Génesis Capítulo 1 Del 27 Al 30 Yo quiero ver Hermanos Que nosotros Veamos Como era La relación Antes Del pecado De nuestros Primeros padres Con nuestro Dios Génesis Capítulo 1 El verso 27 Nos dice Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen De Dios Lo creó Barón Y como Y mujer No creó Solo dos hombres Y no creó Dos mujeres O no creó Mitad hombre Y mitad mujer Si no Barón Y hembra Lo creó Verso 28 Y bendijo Dios Y le dijo Fructificar Y multiplicados Llenar la tierra Y gobernarla Dominar sobre los peces del mar Las aves de los cielos Todas las bestias que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios también Os doy toda planta Que da semilla Que está sobre la tierra Y todo árbol Que lleva fruto Y da semilla Eso será para que Comer ¿Cuál era el alimento Que Dios le dio A nuestros primeros padres Al crearlo En el jardín del Edén? ¿Será que nosotros vemos carne ahí En este pasaje? ¿O vemos otras cosas que no sean Semillas, frutas y vegetales Y todas esas cosas De Creadas Por Dios Por medio de la naturaleza? Ahora no solo esto Sino que Mira lo que Dios le da al hombre Para alimentarse Pero el verso 30 Mira lo que dice Y todo animal terrestre Y todas las aves del cielo Y todo lo que se mueve en la tierra Que tiene vida Toda hierba verde ¿Será que? No solo el hombre hermano Sino también los animales Y todo lo que tenía vida En la tierra ¿Cuál era su alimento? Estamos nosotros Alimentándonos Como Dios Instituyó al principio Como debería ser La alimentación ¿Ustedes sabían que si nosotros Nos alimentábamos Como Dios Estableció al principio Todos los que estamos aquí Pasaríamos quizá De 100 años Saludando a su alimento Saludando a su alimento ¿Ustedes sabían que Dios Dio el consumo de carne Después del diluvio Para disminuir Para disminuir La vida en el ser humano? Después Si nosotros Antes del diluvio El ser humano Llegaba hasta cuantos años? Hasta 969 Y todo era De 700 para arriba La mayoría Pero después del diluvio Si llegaban a 100 O a 105 años Era mucho ¿Por qué? Después que empezaron A consumir ¿Qué? Ahora Por lo que nosotros Vemos acá hermano Es Que Dios No mandó Un ángel Para decirle A Adán y Eva Lo que debían hacer O lo que no debían hacer Dios no mandó Un ángel Para decirle A nuestros primeros padres De que Ellos se iban a alimentar Yo creo Según Lo que pueda entender Que Dios mismo Personalmente Le dijo a Eva Mira Esto va a ser Y a Adán Esto va a ser Sus alimentos De esto que ustedes Se van a alimentar Ahora si nosotros Vamos al capítulo 2 Un poquito más adelante Hermanos Lo que yo quiero Que notemos es La relación Que había Entre nuestros primeros padres Y Dios Que era como Personalmente Ellos se comunicaban Así como nosotros Nos estamos Comunicando En el capítulo 2 De 16 en adelante Mira lo que dice Capítulo 2 Génesis De 16 en adelante Nos dice Y Dios El Señor Mandó al hombre ¿Cómo? Que puede comer Dios no mandó Un ángel A decirle a Adán Y a Eva O Dios No envió una carta Mira Dale esta carta A Adán Y a Eva Y para que ellos Lean Que es lo que ellos Van a hacer No Dice que Dios El Señor Mandó al hombre De comer De cuantos árboles De todos los árboles Que habían muerto Pero del árbol Del conocimiento Del bien y el mal ¿Qué le dijo Dios? No comerán Y el día Que ellos comiesen Desear lo que iba a ocurrir Con ellos Inmediatamente Iban a morir ¿Será que Eva y Adán Sabían cuál era el árbol Que Dios le había dicho Que no debían comer? ¿O será que Dios en el árbol Medio se lo disfrazó Y ellos No veían bien Y tenían dudas Y por eso pudiesen ser en ellos ¿Conocían ellos? ¿Cuál era el árbol En el cual ellos No podían participar? Yo creo que ellos Conocían hermano Y sabían La pregunta que yo me hago ¿Por qué entonces Ellos sabiendo Lo que Dios le dijo Que no debían comer Y a pesar que Dios Le dio ¿Cuántos árboles Para que puedan comer? Todos los árboles Todos los árboles De la tierra Pónganse a contar Árboles hermano ¿Sólo el árbol De la vida ¿Cuántos frutos Producían mensualmente? 12 12 frutos Diferentes ¿Sólo con ese Árbol de la vida Ya ellos mensualmente Podían comerse una pera Podían comerse un mango De ese mismo árbol Diría yo Aunque Creo que La humanidad No conoce Los frutos De este árbol O sea Este árbol Los frutos Todavía No está En conocimiento De nosotros Porque ¿Qué sucedió Con ese árbol? ¿Dónde está el árbol De la vida Ahora mismo hermanos? Si nosotros leemos Apocalipsis ¿El árbol de la vida Se encuentra en dónde? En el cielo Porque Dios Se lo tuvo que llevar Al cielo Para que nuestro Primeros padres ¿Qué? No alargaran la mano Y Participaran de ese Árbol Después del pecado Pero Dios Le da todos los Árboles A nuestros Primeros padres Pero ellos Sabiendo que Dios Le había dicho Que el día Que comiencen De ese solo Árbol Ellos Iban a morir ¿Por qué Nuestros primeros padres Si todavía No habían entrado En pecado Decidieron Comer de este árbol? Es la pregunta Que yo me hago ¿Por qué? Si ellos No tenían tan claro Cuál era el árbol Que no debían participar Y si participaban Iban a morir ¿Será que ellos No confiaban en Dios? ¿Confiaban Nosotros en Dios? Dios nos dice A nosotros Que debemos hacer Y que no debemos hacer ¿Por qué nosotros Sabiendo que Dios Ya nos dijo Que no debemos hacer Hacemos lo que No debemos hacer? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es creer en Dios? Creer en Dios No es solo justificar Un pecado En el sentido De decir Ah no Dios me entiende Dios me ama Dios de todos modos No me va No me va a condenar Porque Él entiende Mi corazón Que estamos en pecado Y por tanto Yo Tengo que pecar Porque no puedo Vivir sin pecar ¿Será esto Una realidad? ¿O será que el enemigo Ha sembrado Esto en nuestras mentes Para que nosotros No seamos Personas Fieles a Dios En todo lo que hagamos Porque para Pablo Decir Sean imitadores de mí Como el de Cristo ¿Cómo debió de ser Pablo? Debió de ser una persona Santa Y que todo lo que hacía Era conforme A la voluntad de Dios Y no conforme A su propia voluntad Pero tristemente Nosotros sabemos Que ellos si dieron Comer De lo que Dios Le había dicho Que no participaba Después de ellos Participar De este árbol Mira lo que ocurre Antes ellos tenían Comunión con Dios ¿Cómo? Personalmente Cara a cara Pero después de ellos Participar De lo que Dios Le había prohibido Si nosotros Vamos al capítulo 3 Mira lo que ocurre En el capítulo 3 De lo hecho en adelante Nos dice Dios Todo tiempo Acostumbrado a venir A comunicarse Con nuestros primeros padres Pero ahora Dios Se consigue una sorpresa Capítulo 3 Del 7 en adelante Nos dice Entonces Se abrieron Sus ojos Y al darse cuenta Que estaban desnudos Cosieron Cosieron hojas Y se las ciñeron Verso 8 Entonces Oyeron a Dios El Señor Que se paseaba Por el jardín A la brisa Del atardecer Y el hombre Y el hombre Y su esposa Se escondieron De su presencia Entre los árboles Del jardín Pero Dios El Señor Lo llamó Al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? Adán respondió Te oí andar Por el jardín Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí ¿Después de qué Vino el miedo? Después Del pecado Por la desobediencia Hermanos Dios quiere hermanos Que nosotros Seamos personas Sobreientes Dios quiere Que nosotros Seamos personas Que confiemos en Él En tal sentido Que si Él nos dice No hagamos X cosa Es porque Él sabe Que a nosotros Nos va a ir bien Si Él nos dice Que hagamos Algunas cosas Es porque sabe Que nosotros Haciéndose esas cosas Vamos a ser victoriosos Y su Protección Y sus santos ángeles Van a estar A nuestro lado Después Que nuestros Primeros padres Tomaron la decisión De desobedecer Vino el caos Lamentablemente A la tierra Y vamos al libro De Lucas Para Leer Prácticamente La parte De nuestra lectura Bíblica Y ver Las dos condiciones Que se va a encontrar La humanidad Para entonces Jesús manifestarse Por segunda vez En las nubes de los cielos En el libro de Lucas Capítulo 17 El verso 20 Nos dice Lucas Capítulo 17 Verso 20 Nos dice Como fue en los días De Noé Así 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 También Será La venida Del regreso Del hijo del hombre Como en los días De quien Como en los días De Noé Y nos dice La gente Comían Bebían Se casaban Y se daban En cansamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y vino el diluvio Y se lo llevó A cuánto A un grupito Dice la Biblia Que se lo llevó A todos Pero esta primera Comparación Nos dice Que la segunda Venida de Cristo Va a ser como En los días De quien De Noé Como eran Los días De Noé Si nosotros Vamos al Capítulo 6 De Génesis Nos declara Como eran Los días De Noé Génesis Capítulo 6 Verso 5 Al 7 Génesis Capítulo 6 5 Al 7 Mira como eran Los días De Noé Y vamos a hacer Una comparación A nuestros días Porque si nos dice Que va a ser Como aquellos días Debemos compararlo A ver como están Nuestros días Para ver como está La segunda venida De Cristo El verso 5 Del capítulo 6 De Génesis Dice Y el Señor Vio que la maldad De los hombres Como era en la tierra La maldad De los hombres Era mucha Y que todo Designo De los pensamientos Del corazón Era de continua Con Todo lo que El ser humano Pensaba Antes del diluvio Que era Bueno o mal Solamente Al mal Niños Jóvenes Adultos Todo lo que Pensaba El ser humano Era malo Hermanos Y por eso Dios Tomó la decisión De que De destruir El mundo Con un diluvio Si Aquí dice Que era de continuo De continuo Era algo que hacían Todos los días Repetivamente Mal Mal Y mal Dice el verso 6 Y el Señor Le pesó Haber hecho Al hombre En la tierra Llegó a tal punto Hermanos Que el hombre No pensaba Nada bueno Y Dios En su corazón Dice Siendo Dios Le pesó Haber creado Al ser humano Hermanos Cuando nosotros Vemos a Dios Arrepintiéndose De lo que Él Había hecho Esto debe Llamarnos A nosotros La atención Y nos dice Que eso mismo Que había En ese tiempo Así mismo Va a estar La humanidad En estos días Y sigue diciendo El Señor Le pesó Haber hecho Al hombre En la tierra Y le dolió En su corazón Verso 7 Y el Señor Dijo Rearé Raeré De la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta las bestias Del reptil Y las aves De los cielos Porque Me pesa Haberlo Creado La situación La situación De la humanidad Estaba Tan Tan De continuo Al mal Que Dios Prácticamente Lloró En su corazón Como El ser humano Se había Degradado Ahora Como el corazón Del ser humano ¿Cómo era? De continuo a qué? Al mal Mira lo que produjo Ese corazón De continuo al mal Ahí mismo En el capítulo 6 Si leemos Del Del El 11 Y el 12 Como era de continuo al mal Mira lo que produjo Y las bestias El verso 11 Dice Y la bestia A la bestia ¿Cómo? A la vista De Dios La tierra Si había ¿Qué? Pero la vista De la humanidad ¿Cómo estaba? La vista De la humanidad Estaba bien Todo lo que nosotros Estamos viendo Hoy en día En esta tierra Que un hombre Se debe casar Con un hombre ¿Cómo está La vista De la mayoría? Pero la vista De Dios ¿Cómo está? Ustedes van a ver Hermanos Que ya nosotros Hemos alcanzado Esto Y ya Cristo Está por venir Dice Sigue diciendo A la vista De Dios La tierra Se había corrompido Y estaba llena ¿De qué? De violencia ¿Cómo está Hoy en día La tierra Hermanos? O sea Cuando la persona En la mente Está solo De continuamente Al mar ¿En qué se convierte La humanidad? En violencia Porque empieza Empieza a maltratar A ser humano Empieza a golpear Empieza a hacer cosas Que solo Es lo que hace el enemigo Y dice el verso 12 Y miró Dios La tierra Y vio que estaba ¿Cómo? Corrompida Que toda la gente Se había corrompido Sus caminos Sobre la tierra Hermanos Todas las gentes Ese mundo Completo No hacía Nada bueno El único Que Dios Dice Que Encontró Gracia Que se preocupaba Por hacer las cosas Conforme a la voluntad De Dios Era un solo hombre Noé Y por eso El verso 8 Dice Pero Noé Halló gracia A los ojos Del Señor Esta es la historia De Noé Noé era Un varón justo Perfecto Entre todos Los de su tiempo Con que Dios Con Dios Caminó a Noé O sea La única De esa humanidad Solo había ¿Cuántos? Fieles a Dios Una sola persona ¿Será que de esta humanidad Dios puede decir Que tú Puedes ser un Noé? ¿Será que Dios Puede decir Que yo puedo ser un Noé Para este tiempo? Pero lo que Más me lamento Hermanos Que el ser humano Su pensamiento Era de continuamente ¿A qué? Al mar Y que como era De continuo al mar Se convirtieron En personas ¿Cómo? Violentas Empezaron a destruir A sus mismos seres humanos Lo que A mí me preocupa Tristez Es lo siguiente ¿Qué fue lo que produjo Ese continuo al mar? ¿Qué fue lo que produjo Que el ser humano Se convirtiera en violento? Si yo le hiciera esta pregunta ¿Qué diríamos nosotros? El pecado ¿Qué más? La desobediencia O sea Lo que produjo Todo eso Que le llevó a Dios A tomar la decisión De destruir el diluvio ¿Qué era? La desobediencia El pecado Pero La maldad Hermanos Vamos a ver ¿Qué fue lo que produjo? Y eso mismo Es lo que se va a producir ahora Ahí mismo En el capítulo 6 En el capítulo 6 El verso 4 Mira lo que dice Ahí mismo Génesis Capítulo 6 Verso 4 Dice En aquellos días Perdón ¿Cuál es el del capítulo 1? Dice Si los hombres empezaron a multiplicarse Sobre la tierra Génesis capítulo 6 Y les nacieron Hijas Como les nacieron hijas También les nacieron ¿Cuénes? Hijos Porque aquí está identificando Las hijas Porque El problema Prácticamente Vino por medio de las hijas Pero también como nacieron hijas Nacieron hijos Y dice el verso 2 Al ver los hijos de Dios ¿Quién eran los hijos de Dios? Prácticamente los cristianos Si podríamos decir Los justos Los descendientes de ser Eso eran los hijos de Dios Ahora hay personas Que dicen Que los hijos de Dios ¿Quién eran? Los demonios Son los ángeles Que habían Descendido del cielo O sea Esos que tuvieron esa guerra Con Miguel y sus ángeles En un apocalipsis 12 De la siguiente y adelante Que fueron arrojados a la tierra Algunas iglesias Dicen que estos ángeles O demonios Fueron los que vivieron Con las hijas de los hombres Y por medio de esta relación ¿Qué nacieron? Gigantes Esto Yo no creo que es cierto ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan Cuando le llevaron a Jesús Una mujer? Esa mujer Le presentaron O le hicieron Trataron de poner a Jesús En una trampa Que se casó Con cuatro hombres Con cuantos hombres Con siete hombres Le hicieron la pregunta En la resurrección ¿Con cuál de esos siete hombres Ella se va a quedar? ¿Y qué Jesús le contestó? Que seremos como? Como los ángeles O sea Quiere decir Que Jesús dijo Que seremos como los ángeles Que los ángeles no se casan Ni se dan como Entonces ¿Cómo estas iglesias Interpretan Que estos ángeles Tuvieron relación Cuando Jesús dijo Que los ángeles No pueden tener relación Es imposible Hermanos Entonces Cuando uno ve Esta interpretación Y no solamente eso Sino que Esos gigantes No existieron Después del diluvio Antes del diluvio Los gigantes existieron Exacto Y aún después del diluvio No solo fue el producto O no fue el producto De relación De ángeles Con seres humanos No Fue producto De relación Con personas Justas Cristianas Con personas No cristianas Y no fieles a Dios Pero sigue diciendo El verso 2 Lo quedamos en el verso 2 Al ver los hijos de Dios Que las hijas De los hombres Eran como ¿Qué vieron los hijos de Dios En las hijas De los hombres Que no vieron En las hijas de Dios Porque así como había Hijas de los hombres ¿Ustedes creen que no había Hijas de Dios también? Claro Así como había Hijas de los hombres Habían hijas de Dios Ahora Aquí nos dice Que los hijos de Dios Vieron algo En las hijas de los hombres Que no tenían Las hijas de Dios Y por eso Porque ellos vieron Eso que tenían Las hijas de los hombres Que no tenían Las hijas de Dios Sigue diciendo Al ver los hijos de Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron por esposa La que más les agradaron Y dijo el Señor Mi espíritu ¿Qué? No contenderá Más con el hombre Para siempre Porque ciertamente Es carne Y sus días Serán cuando Después de que Dios Tomó la decisión De destruir El mundo Continúvio Después que los hijos De Dios Se mezclaron ¿Con quiénes? Con la hija De los hombres ¿Qué tenían La hija De los hombres? Que no tenían La hija De Dios Y esa hermosura Que aquí Que era hermosa Si nosotros estudiamos La hija De los hombres Era la descendiente ¿De quién? De Caín Si nosotros leemos Creo que en el capítulo 4 Vamos a ver Vamos a ver La descendencia De Caín Después más adelante Lo pueden ver En su casa En el capítulo 4 Vamos a ver La descendencia De Caín Y entre las descendencias De Caín Estas mujeres ¿Verdad bien eso? El nombre Silah En hebreo Representa Una mujer Coqueta Y el nombre Amá Representa Una mujer Que se llena De pintura Para atraer A los demás Eso es otro tema Hermanos Que más adelante Si el Señor Permite Que yo pueda volver Vamos a tener Ese estudio Y vamos a describir Cada una De estas tres Mujeres Que descendieron De Caín Y esto fue lo que Los hijos de Dios Vieron en las hijas De los hombres Que las hijas De Dios No tenían Es algo hermanos Que nosotros Como hijos de Dios Debemos saber Porque hoy en día Tristemente Ya usar joyas ¿Cómo está? Si tú lees En tu Biblia El libro de Isaías Capítulo 3 Del 16 en adelante Dios te va a decir Que el anillo Es idolatría Usar aretes Idolatría Usar brazaletes Y todas estas cosas No están de acuerdo A la voluntad De Dios Y al final Dios dice Que esto es Abominación Hermanos Nosotros Nos estamos Encontrando Nos estamos Encaminando A la misma Situación En el cual Se encontraba El mundo Antes de Dios Destruir el mundo Con el destruido Y lo que causó Según el verso Cuatro Perdón El verso Tres Que Dios Tomara la decisión De destruir La humanidad Era porque Los hijos de Él Los que representaban A Dios Se mezclaron Con quienes Las cristianas O los cristianos Se mezclaron Hicieron relación Inlicita Con quienes Con los del mundo Esto Le empezó a Dios En su corazón Tomó la decisión De destruir El mundo En Génesis Capítulo 3 14 y 15 Dios da una profecía Y Dios dice Que iban a crecer Dos simientes Nosotros sabemos Iba a crecer La simiente de Dios Y la simiente De la serpiente Pero Al pasar el tiempo Para el tiempo Del diluvio La simiente De la serpiente Que representa Satanás Ya Estaba rompando La simiente De Dios Y la simiente De Dios Estaba por desaparecer Porque lo que Dios Tenía justo Que estaba sucediendo Se estaba mezclando Con quien Con lo no justo Con lo impío Al mezclarse Prácticamente La simiente De Dios Iba a desaparecer Y Dios Solo ve a Adán Y a su familia Y toma la decisión De destruir Al mundo Solamente Se salvarán Y su familia Pero triste Perdón No en su familia Pero tristemente Como La profecía era Que iban a crecer Estas dos simientes Después del diluvio ¿Cómo siguieron A los simientes? Los Hijos de C Estaban Obedientes A Dios Mantuvieron La simiente De Dios Pero los hijos De Caín ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a construir Una torre O sea Las dos simientes Empezaron otra vez A desarrollarlas Y ahí Dios Tuvo que hacer ¿Qué otro milagro? Confundir las lenguas Para que no se puedan Juntar a una Y formar las ciudades En contra de Dios Como ellos lo estaban Pensando En ese momento Hermanos Dios nos dice Que va a ser Como en los días ¿De quién? De Noé Si nosotros Vemos la situación Estamos viviendo Prácticamente En los días De Noé La violencia Está A cada país Que tú vas La violencia Está también En este país Todo Todo el signo Del pensamiento Del hombre ¿Cómo va? De continuo Solamente al mar Y ya para finalizar Aquí nos dice Ya entrando Al final San Mateo Perdón Lucas capítulo 17 Otra vez Porque presenta Que el mundo Va a estar Así como en los días De Noé Lucas 17 El 28 Dice Primero vimos La primera parte De aquí va a estar Como en los días De Noé Ahora la segunda parte Dice De Lucas 17 El capítulo 28 Dice También será Como en los días De quién Del otro En los días De Noé La situación Era la violencia Y que los hijos De Dios Tristemente Se mezclaron Con quiénes Con las hijas Del mundo Esa era la situación En los días De Noé Pero vamos a ver Los días De Noé También será Como en los días De Noé La gente La gente ¿Qué hacía? Comían Bebían Noten que en los días De Noé También hacían lo mismo Comían y bebían Compraban Vendían Plantaban Y edificaban Verso 29 Y el día En que Lot Salió De Sodoma Que huyó Del cielo ¿Qué? Fuego Y azufre Y los destruyó ¿A cuánto? Y el verso 30 Dice Así será La venida Del Hijo Del Hijo Si nosotros Vamos a Génesis Otra vez Pero ahora En el capítulo 19 Ya vamos A concluir Génesis Capítulo 19 Y leemos Del 1 En adelante Para que Veamos más o menos El contexto Dice el verso 1 Y dos ángeles Llegaron a Sodoma A la caída De la tarde Lot Estaba sentado A la puerta De Sodoma Y al verlos Se levantó A recibirlos Y se inclinó Hacia ellos En el suelo Y dijo Mis señores Os ruegos Que vengan a casa De vuestro siervo Y os Os pedéis Podréis Lavar vuestros pies Y por la mañana Podréis Lavaros Y seguir Vuestros caminos Y ellos Respondieron No En las plazas Nos quedaremos Cuando Esta noche Verso 3 Pero el Pero el Insistió Mucho con ellos Y fueron con el Y entraron a su casa Y el Les presentó Un paquete Un panquete Y le coció Pan sin levadura Y ellos comieron El verso 4 Dice Pero antes De que se acostaran O sea Estaban todos ahí En la casa En la noche Pero antes De que se acostaran Los hombres De Sodoma Todo el pueblo Desde el más joven Hasta el más viejo Que hicieron Aquí estamos Hablando de Niños Jóvenes Adultos Y ancianos Y ancianos Porque aquí dice Desde el más joven Hasta el más viejo Todos Rodearon la casa Donde estaban Hospedados Los ángeles Y dice el verso 5 Y llamaron Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están Los varones Que vinieron A ti Esta noche? Sácalo ¿Para qué? O sea Todo el pueblo ¿Cómo estaba? A una Y querían Que Los sacaran Los ángeles Para que ellos Lo conocieran Nosotros sabemos Que cuando la Biblia Habla de conocer ¿A qué se refiere? Si usted lee Génesis Capítulo Perdón Génesis Capítulo 4 Verso 1 Génesis 4 1 ¿Qué nos dice? ¿Alguien que nos lea? Adán conoció A su esposa Eva Que concibió Y tuvo a Caín Entonces Después que Adán Conoció a Eva ¿A qué vino? Cuando la Biblia Habla de conocer Se está refiriendo A tener relaciones Íntimas Ahora Todo el pueblo Le pidieron a Lot Que sacara Estos dos ángeles Para tener ¿Qué? Relaciones Inlicitas Con los ángeles Para que ustedes vean Sigue diciendo El verso Nos quedamos En el verso 5 Dice el verso 6 Entonces Lot Entonces Lot Le dijo a ellos A la puerta Parece que Lot Sacó un pie Y los miró Hacia afuera Y le dijo El verso 6 Entonces salió Lot Hacia ellos A la puerta Y cerró la puerta Atrás Y le dijo Os ruego hermanos Que nos hagáis ¿Qué? A la maldad ¿Habrá maldad En que una persona Quiera conocer A otros hermanos? No hay ninguna maldad O sea Lot Está pidiendo Que no hagan Tal maldad Con esta persona Porque Lot Sabía a qué se refería Cuando ellos le dijeron Que lo querían Conocer El verso 7 Dice Te ruego hermanos Que no hayáis Tal maldad El verso 8 Dice Tengo dos hijas Que no han conocido Varones Las sacaré afuera Y hacer con ellas ¿Qué? Lo que bien parezca Solo que no sacáis Nada de esto ¿A quiénes? A estos hombres Ya que vinieron ¿Sobre a dónde? Lo que quería Esta ciudad completa Que era hermanos Tener Relación Inlícita Con estos varones De Dios Parece que la costumbre De ellos Era tener relación Hombres con hombres ¿Y qué? ¿Y mujeres? Con mujeres Si usted ve hermanos Casi en todos los países De la humanidad Están aprobando El matrimonio ¿Cómo? Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Hasta tal punto Que aquí en este país Un hombre Que se case Con un hombre Y ese hombre Y ese hombre No tiene papel Le puede hacer los papeles Una mujer Que se case Con una mujer También tiene papel Y lo último En Australia Y Alemania El Congreso Provo como ley El tercer género Eso es lo que viene Ya no son hombres Ya no van a ser Hoy Ya no van a ser Hombres Y mujeres Porque el género Que hoy en día ¿Cómo es? Masculino ¿Y qué? Tu identificación Si tú eres Hebra Dice Femenino Y si eres Varón Dice masculino Ahora crearon El tercer género Cristo Ya viene Si usted no quiere Ver lo que está pasando Si usted se quiere Seguir entreteniendo Con cosas aquí Llevándome mal Con mi hermano Cositas que no tienen Nada que ver Y perder el tiempo Hermano Va a ser Su problema Lo mío Es estar En prepararme Cada día Porque yo estoy Notando hermano Que todo se está Cumpliendo Cabalmente Como Jesús Dijo en su palabra Y nosotros Vemos Lo que está Ocurriendo Y a veces Ni queremos Salir a predicar Sabiendo Que ya esto Le queda Muy poco tiempo Nuestro deber Es predicarle El mundo Que Cristo Ya viene Hermanos Nuestra esencia Nuestro origen Nuestra asistencia Surgió De la predicación Del mensaje De los tres ángeles De predicar El mundo Que va a haber Un juicio De predicar El mundo Que la Babilonia Ya cayó De predicar El mundo Que la marca De la bestia Ya está Manifestarse De decirle El mundo Que Jesús Ya está Por venir En las nubes De los cielos Que Jesús Quiere salvar A la humanidad De decirle El mundo Que en Sodoma ¿Cuánto se salvaron? Solamente Se salvó ¿Quién? Lot Y su esposa Supuestamente Que pertenecía Al pueblo De Dios A la iglesia ¿Qué ocurrió Con ella? Se perdió ¿Por qué? Porque le importó Más las cosas Del mundo Que las cosas De Dios Ella no Ella no aceptaba Que todo lo que Ellos habían tenido Se perdiera En esta tierra Pero donde están Nuestros tesoros Ahí va a estar ¿Qué? Nuestro corazón Si nuestro corazón Está en el cielo Ahí va a estar Nuestro tesoro Si el tesoro De nosotros Está aquí en la tierra Ahí también Va a estar En nuestros corazones Finalizo Alguien que me vea San Mateo Capítulo 24 32 San Mateo Capítulo 24 32 Al 34 Alguien que me ayude Con este texto De la higuera Aprended la parábola Cuando ya su lana Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conoced que están cerca A las puertas Despiendo Os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Amén Hermanos Ya nosotros vemos Que cuando el verano Cuando la higuera Está brotando Es porque el verano Está cerca Si vemos Lo que está ocurriendo Es porque Jesús ¿Cómo está? Cerca Cerca y a las puertas Que Dios nos ayude A prepararnos Que Dios nos ayude A tomar las cosas De Dios en serio Y mostremos A nuestra familia Que ya Jesús Está por venir Y quiere que la humanidad Entera se salva Dios nos pueda ayudar Hermanos A que procuremos Ser de fiel a Él Que es lo más importante En esta vida Que Dios nos pueda bendecir Amén 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 Amén